¡No la regañes! ¡No la regañes! ¡No la regañes! ¡No la regañes más! Eso, daros un besito. No discutáis, ¿vale? ¿Te has regañado, cariño? ¿Te has regañado? Dale un beso, dale un beso. Pobrecita la niña, pobrecita. Pobrecita. No la regañes. No la regañes, ¿vale? ¿Eh? No la regañes, ¿vale? ¿Qué te ha hecho? ¿Te ha mordido el rabo o qué? ¿Te ha mordido el rabo? ¿Seguro? Mira cómo está todo. ¿Te parece normal esto, Max? ¿Le has mordido el rabo? ¿Le has mordido el rabo o no? ¿Le has mordido? ¿Qué ha pasado? A ver. Choca. ¿Qué ha pasado, Bombón? ¿Más qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Bombón, cariño? ¿Qué ha pasado? A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, bonito? ¿Qué ha pasado? Déjala en paz. Déjala en paz, anda. Déjala en paz.